Intentando retomar la tranquilidad en su día a día tras abandonar la televisión, Irene Rosales ha visto cómo en las últimas horas se le ha vuelto a señalar como la persona que manipula a Kiko Rivera para mantener un conflicto contra su madre Isabel Pantoja. Irene ha respondido visiblemente molesta a estas acusaciones que ha negado tajantemente. Es uno de los motivos por lo que me he ido de televisión, ¿no? Por no echar cuenta de todas las estupideces que dicen, así que... Y ha dicho esto en respuesta a los rumores de una supuesta crisis matrimonial. Otra estupidez, otra estupidez más. Responerse en la primera dosis de la vacuna, Irene ha evitado pronunciarse sobre el gesto de acercamiento por parte de Isabel Pantoja, tanto hacia ella como hacia su hijo, ya que ha vuelto a seguirles en redes sociales. Es que no voy a comentar nada de verdad, no voy a decir nada. Si me he ido de la tele precisamente para no tener que dar explicaciones de nada. La sevillana que está muy cansada de estar en el ojo del huracán mediático. Gracias.